¿Por qué las escuelas matan la creatividad? En el año 2006, Ken Robinson ofreció lo que sería una de las charlas TED más controvertidas de todos los tiempos. Una crítica a un sistema educativo asombrosamente igual de precario y poco eficiente frente a los desafíos de hoy en todas partes del mundo. En resumidas cuentas, lo que Ken manifiesta en esa charla es que allí adonde exista una estricta sistematización poco lugar queda para la creatividad y quizás tenga un poco de razón. Nuestro sistema educativo está diseñado en base al modelo prusiano del siglo XVII. Un sistema diseñado para obedecer al sistema en lugar de desafiarlo creativamente. Un sistema en el que al grito de ¡Atención! a un grupo de niños uniformados se los preparaba para convertirlos en futuros operarios industriales. Un sistema que predomina hasta hoy y en el cual 20, 30 o quizás más chicos están en un mismo aula frente a un único profesor que cuenta con un gran pizarrón y un único programa de estudios para todos y que generalmente prioriza lo racional frente a otros aspectos como el físico o el emocional. Y lo más aburrido de todo es que es todos los días lo mismo. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. ¿Esto significa que no hay que ir a la escuela? No, no estamos diciendo eso. Aún así, la escuela representa de un aporte enorme en infinidad de aspectos. Sin embargo, en lo que respecta a vocaciones, desarrollo personal y creatividad, salvo raras excepciones, la escuela no es suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Que la escuela los eduque para el sistema, nosotros para la vida. Tenemos que aprender a observarlos e identificar sus inteligencias y cualidades particulares para así poderlos ayudar a desarrollarlas. Además, tenemos que ser muy conscientes de sus hábitos de consumo, los grandes debemos actuar de filtro que se encargue de que todo aquello que consumen los chicos represente un verdadero aporte para su desarrollo personal. Y finalmente, tenemos que entender que esto es un trabajo de todos los días, tanto para ellos como para nosotros, fuera del horario escolar. Acordate, el desarrollo es personal y no acaba nunca ni para ellos ni para nosotros. Y la idea es que lleguen a grandes sin tener que hacer un test vocacional.